Y en los últimos días, bomberos voluntarios han acudido al pedido de auxilio ante la quema de basuras y pastizales que han salido de control. Tal es así que el Cuerpo de Bomberos lanza la campaña Tata-Ere para evitar incendios en el departamento. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Concepción llevó a cabo una conferencia de prensa en la mañana de este lunes para anunciar el lanzamiento de la campaña Tata-Ere. El objetivo de esta iniciativa es concientizar a la ciudadanía y a las autoridades del departamento de Concepción sobre la importancia de prevenir incendios de todo tipo, especialmente considerando que en los próximos meses el clima se estará tornando más propicio para la propagación de esto. Con la llegada de la temporada del clima seco y las condiciones climáticas adversas que suelen presentarse en la región, los incendios se convierten en una preocupación constante para los bomberos y la comunidad en general. La campaña Tata-Ere busca fomentar una mayor conciencia sobre las acciones preventivas que se pueden tomar para evitar tragedias y pérdidas materiales. Durante la conferencia de prensa, el comandante Francisco Antonioli, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, enfatizó sobre la importancia de la colaboración entre los ciudadanos y las autoridades en la prevención de incendios. También resaltó que los incendios afectan a toda la comunidad, poniendo en peligro vidas, hogares, animales y recursos naturales. Asimismo, hizo un llamado a todos los municipios del departamento para que se involucren en esta iniciativa y prohíban la utilización de fuego para limpiezas de campo a través de la Ley Nº 6.818. La prevención, enfatizó, es una responsabilidad compartida y debe ser de todos. Hemos decidido lanzar una campaña de prevención de incendios forestales y pastizales que no solamente abarque el distrito de Concepción, sino todo el departamento. Cuando hablo de todo el departamento, estamos pidiendo una interacción de los 14 municipios, ya que nosotros tenemos antecedentes de que años anteriores, toda la mayoría de los municipios del departamento de Concepción tuvieron incendios forestales. Entonces lo que queremos es Andilla, Rejapu y Concepción, se llama la campaña, en donde queremos que se involucren todos, ciudadanía, del sector público, privado. Y esta campaña consiste en que queremos que se sumen todas las autoridades locales de los municipios, en el cual ellos tienen una potestad por la Ley 6.818, que es manejo del fuego, en el que ellos pueden dictar normas y ordenanzas para el buen uso del fuego. Entonces la campaña tiene dos ejes estratégicos. Los ejes estratégicos son, uno, es la educación, capacitación y concienciación. ¿Qué significa eso? Trabajar con las escuelas, los colegios, trabajar con las universidades, en el cual ellos puedan difundir en sus aulas, todas las medidas preventivas para que no haya un incendio forestal en su distrito. También queremos, de esta forma, que en todas las actividades que se realicen, tanto que realicen en el sector público o privado, puedan hablar de la prevención de incendios forestales. Gracias.